Se presentan los del cono oeste Lima Estoy grabando al mismo tiempo moliendo la cocaína Ya me cansé de todo este clima Ahora aspira, aspira, aspira a jugar en la cima Todos dicen que me moriré en la calle Por sustancia despreciable Es que por mucho que yo ensaye no le sonaré agradable Yo no vivo pa' tu gusto, aquí crecí con los insultos El niño iluso era ese adulto, era el sonido de él Dejo de ser un susto, no le gusta como el lujo En esta vida tú es injusto porque soy un poco brusco Siempre solo me la busco, el par de tenis los ajusto Y un pinzazo fue el molusco, escondo el polo en el arbusto Y es que la music es mi nuevo vicio Quiero olvidarme de las mañas Pa' concentrarme en este nuevo oficio Pero me siguen las patrañas Y nuevamente recaigo en este maldito orificio Ya me cansé a hacerle daño de vivir ya el engaño Ovejas negras del rebaño, viviendo como un extraño Han pasado tantos años de los golpes y los engaños Y algún nadie más me ensaño, mucho menos los engaño Quiero feliz mamá y papá Salí del bajo mundo que la vida me atrapa Quiero, 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 quiero Salí del bajo mundo que la vida me atrapa Quiero, 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 quiero Quiero feliz, quiero feliz mamá y papá Quiero feliz mamá y papá Salí del bajo mundo que la vida me atrapa Están jodiendo pero no saben de mí Y si yo hago lo que quiero, ¿qué te importa a ti? Dime, ¿qué tú opinas? Me rebala todo lo que me critican Es mi vida que te importa a ti Siempre jodiendo con lo mismo, me la vivo así Que si fumo, que si bebo por la street Que digan lo que quieran por ahí Es mi vida que te importa a ti Siempre jodiendo con lo mismo, me la vivo así Que si fumo, que si bebo por la street Que digan lo que quieran por ahí Ellos están buscando mi knockout Todo el desvío y yo quemado Lo tengo todo azotado y eso que nunca he juzgado Están buscando que cambie mi estilo de vida Así como ni yo con nada tengo a la gente jodida Tú no sabes nada de mí Mucho menos de mi street You're a fucking wannabe How you're bitches fucking me Yo nací pa' lo ilícito Yo siempre voy en low Lo mío es explícito Wey, bitch, make me a blow yo Hoy coca y pa' que tú inhales from what? Ca' pa' que jales así Si lo moda le flonaste Así que dale, bam Taino on the beat El maldito Taino on the beat Seguimos andarle Bench Hey Hey, hey, hey Yo nací pa' que tú inhales from what? 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 Yo nací pa' que tú inhales from what?